Hola mis amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Noveno Inic, como es habitual, de lunes a viernes, aquí en el Canal Cubano de Noticias, justo a las 9 en punto de la noche, en ocasiones minutos más tarde, como es el caso de hoy. Pero siempre estamos aquí, con las últimas informaciones del mundo del deporte, tanto en Cuba como fuera de fronteras. Hoy, como es habitual, vamos a actualizar la Serie Nacional de Béisbol, que ya anda en el último tercio de la etapa clasificatoria. Tenemos informaciones también del Torneo Internacional de Ajedrez, José Raúl Capablanca y Memoriam, que comenzará aquí, en la capital del país, el próximo día 18. Informaciones sobre el voleibol de playa. Nuestras duplas viajaron a República Dominicana para el clasificatorio rumbo al Mundial. En el segmento intermedio vamos a estar analizando la pelota, precisamente desde varias aristas, porque hay individualidades y la tabla de posiciones al rojo vivo que vamos a comentar. Y en el segmento final, por supuesto, la noticia de hoy es la eliminación de un equipo que se sigue mucho en nuestro país. Se fue el Barça de la Europa League. Sobre eso vamos a comentar. Todo esto y mucho más en 27 minutos, aquí en el Canal Cubano de Noticias. Y empezamos con la pelota, pues el equipo de Ciego de Ávila perdió hoy, pero se mantuvo solo en la cima de la Serie 61 de béisbol. Las avispas noquearon a los Tigres 12 por 2, con buen trabajo monticular del olímpico Dani Betancourt, que se mantiene como segundo pitcher del campeonato en promedio de carreras limpias con 2.49. En este choque, el cuarto bate avileño Alfredo Fadraga disparó su honrón 18 y vuelve a quedarse como único líder en este departamento. Mientras, Guantánamo le ganó por segundo día consecutivo a Santi Spiritus, esta vez 3 por 2. En este duelo, el extraclase Frederic Cepeda se fue de 4-2 y se mantiene al frente de los bateadores de la temporada con 420 de averaje. Solo Cepeda y Viñales son los únicos por encima de 400. Por su parte, las tunas salvó la honra frente a Granma con abultada pizarra de 10 por 1. El primer avasetunero Eduardo García produjo de 5-4 con 3 remolques y el principal abridor de los leñadores en esta campaña, Alejandro Meneses, sigue mostrando el mejor promedio de ganados y perdidos del torneo. Por su parte, Cienfuegos vino de abajo para vencer a Pinar del Río 9 por 8. Hermes González abrió este juego pero no tuvo decisión y Richard López conectó de 4-3 por los elefantes. La isla aventajó a Matanzas 3 por 1 de la mano del internacional Jonathan Carbó. Por los piratas, cerró Franklin Quintana y empató con el santiaguero Luis Fonseca como líderes ensalvados de la serie, ambos con 9. Industriales le pasó la escoba a Mayabeque al vencer hoy 5 por 3 en un dilatado juego que tuvo lluvia, oscuridad, protestas y mucho más. Andrés Hernández de 4-3 con 2 parajón y Jojuani Peñalber de 4-2 y par de impulsadas destacaron por la tanda de los leones. Por último, Holguín barrió a Camagüey y metieron a los toros en terapia intensiva al ganar hoy 3 por 1. Destacar aquí el relevo salvador de Michel Cabrera convertido en uno de los mejores relevistas de la serie con 8 victorias y 5 salvados. Seguimos con más de nuestro deporte nacional para presentarles un reportaje que ha realizado el colega Dulier Reyes sobre uno de los buenos pitchers que tuvo el equipo de Granma hace varios años y también integrante de nuestra selección nacional. Me refiero a Ernesto Guevara Ramos, uno de los principales abridores de aquellos equipos grandmenses de hace más de una década. Él sigue en activo dentro de la pelota, por supuesto, ya no encima del box, sino en otra función que vamos a ver en el siguiente reporte. Se ha empatado el playoff. Excelente victoria de Granma con anotación final de 3 por 0. Buena labor de Guevara Ramos. Tras concluir una exitosa carrera que incluyó dos títulos en series selectivas con orientales y un bronce con Granma, así como un título centroamericano y del Caribe y preolímpico, entre otras participaciones internacionales con el equipo Cuba, Guevara Ramos es el único serpentinero en nuestro país que se ha desempeñado en el interesante mundo de la anotación codificación. Bueno, eso es una historia larga porque eso empezó en el año 93. Después que vine de los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico fue que empecé a trabajar con la anotación tradicional que me ayudó mucho Julio Mesa, que en paz descanse ya, que era el director de la academia en aquel tiempo y a través de él empecé lo que es la parte tradicional. Ya después con el tiempo que vino la codificada, empecé a dar tumbo también dentro de la codificada, hacer mis anotaciones, mis cosas, ayudada también por Antonio Fuentes, que ya ha desaparecido, como Rubén Vázquez también, que era el otro que estaba en la anotación aquí, y todos aportaron un poquito hacia mí. Aunque cada día trata de superarse en los trajines de la estadística y los números, el oriundo de Niquero no deja de aportar al desarrollo de la pelota en su provincia desde los terrenos. La categoría es 13 y 14 años, estuve el año pasado trabajando durante, bueno, antes del paro por la COVID, estuve trabajando con esa categoría, 13 y 14. Ahora se reinició, que se reiniciaron las áreas escolares otra vez a trabajar, estoy insertado con la categoría 13 y 15 años. Cada vez que no hay serie nacional voy a trabajar y así estoy en los dos lugares. Esta imagen se hace frecuente en las cabinas del Estadio Mártires de Barbados. Con dedicación y empeño, Ernesto aspira a cumplir con éxito su novedosa labor. Duliel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy bien, porque Bara Ramos mantiene su actividad dentro del béisbol en esta tarea de anotador oficial. Vamos a avanzar con otros temas aquí en el noveno inning, pues el próximo 18 de abril tendrá lugar la inauguración oficial del Memorial Capa Blanca de Edrez, cita en la cual trevejistas de más de una veintena de naciones moverán piezas en los diferentes grupos. Carlos Rivero, presidente de la Federación Cubana del Juego Ciencia, ofreció al colega Jesús Muñoz por menores sobre esta edición 55 del prestigioso evento. Sí, el Capa Blanca tiene varios aspectos novedosos. Primeramente va a empezar con una simultánea gigante en los jardines del Hotel Nacional. Eso se va a realizar el domingo 17 de abril. Se va a hacer una simultánea en homenaje al 55 edición Capa Blanca y al 91 cumpleaños del Hotel Nacional. Ahí van a participar los grandes maestros nuestros, los principales jugadores del grupo de Elite Premier, algunos extranjeros invitados también maestros, y esto va a minimizar, a animar un poco lo que va a ser el torneo y las actividades posteriores. Otro aspecto novedoso también va a ser que va a ser por primera vez un torneo senior, un grupo senior con jugadores con más de 60 años, 60 años más, que es la primera vez que lo vamos a realizar. También vamos a tener conferencias científicas, esas conferencias científicas se van a realizar los días del 26 al 28 en las mañanas. Un grupo infantil que se va a jugar del 24 al 28, también se van a hacer actividades colaterales en las tardes, se va a hacer simultáneas con grandes maestros, conferencias, análisis de partidas. También se va a montar un show acá en el patio, en el jardín del Hotel Nacional, donde van a haber comentarios de partidas, se van a seguir los eventos online. Va a haber una gran transmisión porque ya tenemos bastantes tableros inteligentes, vamos a transmitir 15 partidas de forma online, se va a transmitir por muchas páginas de la Jerez Internacional, y pienso que va a tener una gran repercusión en todos los aspectos, también va a estar la televisión cubriendo por acá, acompañándonos en todo momento. Eran las palabras de Carlos Rivero, presidente de la Federación Cubana y comisionado nacional de Jerez. Así que ya saben, desde el 18 de este mes comienza la fiesta del Juego Ciencia, aquí en la capital del país. Avanzamos con otros temas, las parejas de voleibol de playa, integradas por Leila Martínez y Lidianes Echeverría, así como Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, viajaron hoy a República Dominicana para intervenir este fin de semana en el torneo clasificatorio del área norseca rumbo al campeonato mundial de este deporte previsto para junio en Roma, Italia. Leila y Lidiani fueron finalmente ubicadas en el grupo B, que jugará en el balneario internacional de Punta Cana, al no confirmar su presencia en el binomio de Nicaragua. En tanto, Noslen y Jorge Luis se mantienen en la IABA, con sede en Santo Domingo, a donde viajarán también los entrenadores Alain Hernández, preparador de las damas, y Francisco Álvarez Cutiño, encargado de los hombres. Y llegó el momento de hacer la primera pausa aquí en el noveno inning. A ustedes, por supuesto, la invitación a que se mantengan con nosotros, porque ya lo habíamos adelantado. Vamos a hablar de la pelota de esta Serie 61 en nuestro segmento intermedio. Guía para la prevención del cáncer. Un modo importante de afrontar la lucha contra el cáncer consiste en modificar la alimentación. Las dietas ricas en frutas y hortalizas pueden tener un efecto protector significante. Una actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable reducirán considerablemente el riesgo de contraer esta enfermedad. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz para el control del cáncer. Aparentemente tranquilo está Ferrer por dentro, imagínense. Dos bolas, un strike, el conteo. Granma tiene el título a 90 pies. En dos y uno le tira, levanta un fly largo por el right field. La bola se va dejando. Pica. Y Granma regresa al título de Cuba. Tres finales. Tres campeonatos. Los alazanes son los campeones de la serie 60 de la pelota cubana. Y uno de sus héroes está surgiendo para convertirse en grande. Guillermo García. Bueno, el actual campeón que lo veíamos ahí en esta promoción está en la pelea por la clasificación. Yo diría que está en ese grupo de los que no deben tener problemas para estar en la post temporada. Y digo no deben porque le va quedando a todos los equipos aproximadamente 20 partidos. Hay un pelotón que prácticamente está asegurado, aunque no de forma matemática. Y hay otro que está peleando ahí por la octava plaza. Pero cuando ya el campeonato está en la recta final, las barridas son muy buenas para los que quieren ascender. Y por supuesto pésimas para los que están en las aspiraciones, como es el caso de Camagüey, que acaba de ser barrido por el equipo de Holguín. Precisamente vamos a comenzar hablando de las barridas en estas subseries que acaban de concluir. Y para ello hemos convocado en la noche de hoy al colega Reynier Batista. Bienvenido Reynier, buenas noches. Gracias Pavel, buenas noches para ti, para el resto del colectivo, también para toda la audiencia de Novenuining. Hablamos de la serie nacional y como ya comentabas, bueno, cerraron la subserie número 22 exactamente en el torneo. Y hoy se dieron resultados sumamente interesantes. Entre ellos que se completaron dos barridas. La que le propinó Industriales a Mayabeque y la de Holguín al equipo de Camagüey. Quiero comenzar por las Industriales ante Mayabeque porque esta es una serie que realmente no tiene tanta incidencia en la tabla de posiciones. Es cierto que Mayabeque desciende en cuanto a los puestos, se va hasta el quinto escaño. Industriales se mantiene en la sexta plaza, pero la realidad es que los dos equipos están en una posición cómoda de cara a la clasificación rumbo a los play-offs. Teniendo en cuenta que ahora mismo va restando un total de 19 partidos por efectuar. Ahora, la que sí tiene una gran incidencia fue la barrida que le propinaron los cachorros a los toros. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente hablar del equipo de Holguín que tiene en estos momentos cuatro victorias de manera consecutiva. Y esto significa, escuchen esto, Holguín por primera vez en todo el campeonato está en zona de clasificación y no tiene empate con nadie. Porque recientemente, hace unos días, es cierto, se había empatado en ese octavo lugar. Pero ahora mismo no hay empate. Está Holguín entre los ocho primeros. Y por el otro lado, hay que hablar de Camagüey. Camagüey fue barrido y se ha ido nada más y nada menos que a cinco juegos de esa zona que está cerrando precisamente ahora mismo el equipo de Holguín. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que ha prácticamente sentenciado el equipo de Camagüey sus opciones de seguir batallando por la clasificación. ¿Por qué? Porque si ahora mismo los toros están a cinco de la zona de clasificación, pero esa zona de clasificación quien la va marcando es precisamente el equipo que le gana la subserie particular. O sea, tendrían que ganar seis juegos más cuando el torneo, reitero, que solamente le restan 19 partidos. O sea que es prácticamente el adiós para el equipo de Camagüey. Ya se va descolgando junto a otras selecciones como el caso de Artemisa. También, por supuesto, Cienfuegos y Guantánamo, que son los otros dos equipos que ya se habían descolgado mucho antes en la batalla por la clasificación. Por el resto, bueno, en el caso de Ciudad Ávila. Es cierto que pierde este último compromiso ante Santiago de Cuba, pero se mantiene como líder de esta tabla que está sumamente interesante. Sí, Ciudad Ávila no debe tener ninguna dificultad. Debe clasificar ya en las próximas jornadas, al igual que Santi Espíritus, que inesperadamente perdió esta subserie de entresemana contra Guantánamo. Pero son dos conjuntos que se han acomodado ya en la parte alta de la tabla, aunque matemáticamente todavía no hay nada definido. Incluso con Camagüey, que tú lo mencionabas, es cierto que esta barrida es un golpe duro, demoledor para los toros, pero todavía matemáticamente pudiera ocurrir algo. Claro, que ya faltando tan pocos juegos, eso subjetivamente hablando es bien difícil. Pero decíamos lo mismo de Holguín, claro, faltaba mucho más. Holguín llegó a ser sotanero en esta serie, sin embargo, se repuso después del primer tercio y ya está ahí metido en zona de clasificación. Otro resultado interesante de Renier, ya decíamos, Guantánamo inesperadamente le ganó a Santi Espíritus la subserie. El Astuna hoy salvó la honra contra Granma. Claro, estos dos equipos no deben tener tampoco dificultades. Para entrar en la post-temporada. Coméntame otros resultados interesantes, Renier. Así mismo, Espabel, no solamente nos trajo estos detalles en esta jornada, sino que también se dieron otros resultados que llaman poderosamente la atención y que tienen incidencia en la tabla. Hay que hablar del equipo de Matanzas, que es cierto, le gana la subserie a la isla dos juegos por uno, pero la derrota de hoy de los cocodrilos ante la isla de la juventud lo saca de la zona de clasificación. Reiteramos, por primera vez en el torneo, Matanzas está fuera de la zona de clasificación. Claro, es cierto que en estos momentos está a solo uno del octavo lugar, pero ha tenido un retroceso notable el equipo Matanzas y tendrá que tener una recta final muy buena para mantenerse y tratar de luchar por la clasificación. Uno de los equipos que se dio como favorito por muchísimos especialistas y por supuesto que sí, por toda la afición. Ahora, otros dos resultados que llaman poderosamente la atención fueron los que se dieron cuando Cienfuegos le ganó el compromiso a Pinar del Río. Resulta que con este resultado, en estos momentos, el equipo de Pinar del Río aparece en el noveno lugar, o sea, en el décimo lugar de la tabla de posiciones y está ahora a dos de la zona de clasificación. Tenía que aprovechar, por supuesto, esta subserie. El equipo de Pinar no lo hizo y se va complicando cada vez más, porque es cierto, la diferencia todavía se puede borrar, pero al calendario le va restando muy poco. Y lo otro que llamó la atención fue el caso del Guantánamo, que le ganó la subserie al equipo de Santi Spiritus. Y de esta manera, de todas maneras, para los Gallos no significa mucho, porque se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones, pero llama la atención porque se estaban enfrentando todos los equipos que están en la parte opuesta totalmente de la tabla. Entonces, ahora mismo, Ciego de Ávila, Santi Spiritus, el caso de Granma, las Tunas, Mayabeque y también Industriales, ya tienen más de 30 victorias, o sea que son los equipos que ya superan esa barrera y van caminando rumbo a la clasificación, pero promete ser una recta final sumamente interesante. Ahora, Santiago de Cuba, Holguín, el caso de La Isla, Pinar del Río, igualmente Villaclara, son equipos que van a tener que seguir luchando por mantenerse entre ese pelotón que estará buscando, desde mi punto de vista, los dos últimos boletos, porque yo creo que los seis primeros ya están garantizados, pero claro, hay que seguirse jugando, hay que mantener un buen paso, pero los seis primeros, digamos que tienen un poco más de tranquilidad, sobre todo Ciego de Ávila, que está bien en la punta ahí, bien cómodo, ya buscando la clasificación, y de hecho ya puede hasta pensar hasta en el playoff. Sí, yo coincido contigo, ahí los equipos de Ciego de Ávila, Antiespíritus, Industriales, Mayabeque, Las Tunas, Granma, no deben tener dificultades, hay otro pelotón ahí luchando por dos plazas, que son los casos, bueno ya tú mencionabas, Matanzas, que ya cayó de la zona de clasificación, que se mantiene cerca, el caso de Holguín, que hoy se coló en el pelotón de vanguardia, la isla que ha dado pelea todo el tiempo, el caso de Pinar del Río, que no está en zona de clasificación, pero está cerca, ahora jugarán con Industriales este fin de semana, una subserie importante, en fin, que todavía matemáticamente hay oportunidades para varios, incluso para Camagüey, que ya hoy se despegó, todavía pudiera reaccionar, pero tendría que encadenar una racha victoriosa, que como está jugando Camagüey, es bien difícil de imaginar. Ahora bien, Renier, no solo hay una gran pelea desde el punto de vista colectivo en la tabla, también en varios liderazgos individuales, hemos tenido una porfía bien cerrada durante toda la serie, tanto en honrones como en victorias, en fin, quiero que te refieras a este tema también. Tienes toda la razón, Pavel, varios peloteros destacaron en lo individual, y quiero comenzar por Alfredo Fradaga, que hoy despachó nada más y nada menos que el subambinazo número 18 de la justa, y con esto se ratifica como líder en este departamento de los honrones, que está seguido por Pedro Pablo Revilla, que anda con un total de 17, y también Yaciel González, el orquinero, con un total de 14. Pero bueno, en el caso de Fradaga, una temporada realmente de lujo, él fue hoy el que se destacó, pero además está empatado en el segundo lugar de los remolques, con 49 impulsadas. Otro de los datos para comentar hoy fue que Alejandro Meneses volvió a ganar. Ahora mismo Meneses es el líder en promedio de ganados y perdidos, porque tiene ocho victorias y no ha perdido, aportando a un equipo de las Tunas que se siguen caminando, y que va buscando la clasificación. En otros elementos, desde el punto de vista del picheo, hoy Franklin Quintana logró su salvamento número 9 de la justa, e igualó en este acápice con Fonseca, el santiaguero. Hay que decir que es importantísimo lo que está haciendo Quintana, porque los piratas están luchando por la clasificación, y este es un lanzador que hasta el año anterior venía siendo abridor, y llevarlo allí le ha funcionado a las mil maravillas a Mandy Johnson. Y hablar también de Michelle Cabrera, que hoy logró su quinto salvamento, claro, esto no es lo más destacado. ¿Dónde está lo significativo? Que si usted suma estos cinco salvamentos con ocho victorias que tiene Cabrera, le ha aportado a 13 de las victorias de Holguín, que como ya comentábamos anteriormente, está ahora mismo en zona de clasificación. Así va el torneo, pero quería también comentar cómo marchan algunas de las estadísticas en el bateo y también en el picheo. Desde el Madero, bueno, Frederick Zepeda, líder de los bateadores, con un averaje de 420, igualmente, Fradaga, ya lo comentaba, con 18 cuadrangulares es el líder aquí, y Joel Kijiver es el que más impulsa con 58, y lo que más me llama la atención de Kijiver es que el líder con 58, por sumar sus más cercanos perseguidores, que son Mendoza y el caso de Fradaga, andan con 49, o sea que los va superando el 9, a los que más cerca están de él. Y desde el punto de vista del picheo, bueno, Joan Nillera, que ya partió a México, bueno, es el líder en el promedio de carreras limpias, trabaja para 1.52 y además el que más poncha con un total de 73, por cierto, el otro que más poncha aquí es Viera, también partió a tierras mexicanas en la efectividad, bueno, Dani Betancur hoy logró su séptima victoria, tiene un promedio de carreras limpias de 2.49, Hermes González el que más gana con 10 victorias. Así me despido, Pavel, buenas noches para ti. Muchas gracias, Rainier, buenas noches, y por supuesto te esperamos en una nueva oportunidad aquí en el noveno inning. Interesante la pelota, al rojo vivo, vamos a ver qué sucede en estos últimos 20 juegos aproximadamente, que le va quedando a todos los equipos para entrar ya en la post-temporada. Finalizamos el segmento de análisis aquí en el noveno inning, hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la noticia internacional, el fracaso de uno de los equipos más seguidos en nuestro país, en el más universal de los deportes. ABC para controlar la hipertensión arterial. Evitemos el tabaquismo activo y pasivo. Mediante una dieta rica en frutas y vegetales, y pobre en grasas y carbohidratos, mantenga un peso corporal sano. Disminuya el consumo de sal. Controle el estrés. Realice ejercicios físicos periódicamente. En fin.